GH Reba Lucian, gabaldón defrauda a Rubén tras atacar a Miriam, me pareces una hipócrita. Los posicionamientos del pasado domingo en la casa de GH Reba Lucian han traído, una vez más, consecuencias para la convivencia de los concursantes. Durante el debate presentado por Jordi González, cada concursante tuvo que posicionarse a favor de la expulsión de uno de sus compañeros nominados y dar sus motivos correspondientes. Fue el posicionamiento de Miriam el que enfadó a Cristian, cuya actitud ha defraudado a Rubén. En la casa, algunos concursantes desconfían de Carlota, pues durante su salida de la casa la concursante, aunque vivió medianamente aislada e incomunicada, sí tuvo contacto con algunas de las personas de su familia. Los términos de su aislamiento no se conocen, pero algunos de sus compañeros no confían en sus palabras y creen que la concursante podría tener más información de la que presume. Este ha sido uno de los motivos que han llevado a concursantes como Hugo y Miriam a posicionarse en su contra, además de que las formas de la andaluza no convencen a sus compañeros. Por su parte, a Cristian Gabaldón no le pareció oportuno sacar a relucir el momento en que Carlota dejó la casa por unos días, y mucho menos que fuera esa una de las razones por las que Miriam quiere ver a Carlota fuera de la casa, y así se lo hizo saber, ha tenido un problema tan grave que no lo sabes. Me pareces una hipócrita. La gallega y Gabaldón se intercambiaron alguna que otra ofensa y el encontronazo no llegó a más. Sin embargo, fue suficiente para defraudar a Rubén. Según el gallego, Cristian le había pedido anteriormente que no se alterase con Carlota y, hasta ahora, lo ha respetado. Sin embargo, él no ha tenido reparos en enfrentarse a Miriam, lo que ha dolido a Rubén. Al joven, que no dudó en acercarse a Cristian para intentar solucionar el conflicto, no le han servido las explicaciones de su amigo, que se ha limitado a diferenciar entre la amistad que tiene con él y la enemistad que mantiene con su amiga especial. Gracias por ver el video.